Ok, vamos a ver otra sorpresa porque esta no es que se que es. Vamos a poner playa. Oh, el Indiana Jones. Sí. Sí, la balón. Está viejito ya. Pero siempre me ha gustado este tipo solo. El Indiana Jones. Sí. Oh, ¿y el viejito este también? Sí. Yo creo en magia. Oh. Anthony Banderas. No, es que esta está buena, sí, está buena. Está buena. Así no vamos mirándola. Sin pensarla. Dos manitas, sin pensarla. Una de mis favoritas, dos manitas ya. Más, te puedo cerrar los ojos y la veo. Sí, a huevo. Ahí está, ahí está, con eso. Sí, sí, imagínate. Biches. Un caballo en el subway. Con eso es todo. Caballo en subway. Buena la película. ¿Sí miraste la escena esa de donde está joven A? Sí. Es en CGI, la rejuvenecieron con CGI ahí. Sí, 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 se mira. Y va a tener como escenas así de joven indie. Oh, va a ser como el John Indiana Jones cuando tenía sus desreflejos, ¿o no? Maybe. O te dicen muchas que va a viajar por el tiempo. No, no. Tampoco, tampoco. Porque es que ya hicieron lo de los aliens. Sí, 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 pero no creo. ¿No crees? No, no, no. ¿Es que sean memorias? Sí, sí, esto es más real. Y si no, pues ni modo, pero esto es real. Cuando la mires vas a decir... Esto es casi, casi como True Story. Ah, ¿qué? Sí, yo no sé por qué no le sacaron al hijo que le sacaron, aunque está medio fucked up. ¿Ale sea la buff? Sí, aunque está medio salido ese tipo, le habían hecho mejor algo. Pero si lo ponen en él, aunque esté en silla de ruedas, lo voy a mirar. Así de fácil. La lucha de ahí le es grande. Sí, es fácil. Si va en silla de ruedas, lo voy y lo miro con él. O sea, ¿cómo no? Ok. ¿Manito arriba o no te hago? Dos manitas arriba, hasta sin mirarla. Ok. Hasta sin mirarla. Ok.